De todas las películas nominadas al Oscar este año, esta tiene el mejor nombre de todas. Hablemos hoy de Judas y el Mesías Negro. Amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Eduardo y hoy vamos a hablar de esta película nominada al Oscar Judas y el Mesías Negro o Judas and the Black Messiah en inglés. Cinta nominada a 6 premios Oscar dentro de los cuales incluye Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Acto de Reparto para Daniel Kaluuya y Mejor Acto de Reparto para la Kid Stainfield. Una película dirigida por Chaka King, donde primero voy a comenzar hablando de algo muy personal. Estas películas que abordan una problemática del racismo en los años 60, 80 y 70, pues no son tanto lo mío ciertamente. Esta película me recuerda mucho al tipo de género de cine del director Spike Lee que aborda estas problemáticas racistas que simplemente no he conectado con esas películas nunca y no significa que no me gusten o que considere que sean malas. No, ciertamente son películas muy buenas que valoro y que aprecio que sean unas películas que generen un movimiento social grande y que retraten una realidad que sigue viva hoy en día. Simplemente no he conectado con las historias y ese es mi caso con Judas y el Mesías Negro. Una película que nos aborda la historia de un hombre afroamericano que se infiltra en el partido de las Panteras Negras. Un partido de hombres afroamericanos que buscan la abolición del racismo y que estuvo vivo durante los años 60 y 80. Este hombre con el miedo de ser detenido empieza a trabajar con el FBI, se involucra para destruir el partido y ver la caída del jefe de este partido. Jefe interpretado por Daniel Kaluuya y el infiltrado interpretado por la Kid Stainfield. Una película necesaria que nos aborda una historia real y una historia necesaria de contar que te dejará pensando y te dejará cuestionar lo que pasa hoy en día y lo que pasaba durante décadas atrás que sigue tomando voz y que es necesario que las personas lo sepan. Ojo amigos, que no haya conectado con la historia no significa que crea que es una mala película. Es una extraordinaria película que merece todas las candidaturas en las que está nominada y que recomiendo mucho si te gustan este tipo de películas con temas raciales. La verdad es una película muy bien hecha, una gran dirección y las actuaciones amigos son impresionantes. Por ahí tengo un conflicto al momento de la selección del Oscar porque nominan a Daniel Kaluuya como actor de reparto y a Kid Stainfield también como actor de reparto. El cual fue una sorpresa total que lo nominaran porque nadie lo veíamos venir, nadie lo esperaba, pero se lo merece. Creo que este actor sobre todo es un actor que ha venido en películas muy buenas y no ha tenido el reconocimiento posible. Y me da mucho gusto que por fin le den un reconocimiento importante y que la gente comience a ver quién es la Kid Stainfield y su trabajo porque es muy bueno. Pero el conflicto aquí va es que Daniel Kaluuya realmente es un protagonista en la historia. Como este jefe de las Panteras Negras que es un papel extraordinario y lo digo desde ahorita. Daniel Kaluuya se merece el Oscar y yo creo que lo va a ganar. Creo que es merecidísimo y es obvio que lo va a ganar. Simplemente creo que su papel es más un protagonista que un actor de reparto. Y a lo largo de la carrera de premios lo han ido veniendo como un actor de reparto. Bueno, eso ya es otro tema aparte, pero finalmente Judas y el Mesías Negro es una película entretenida con una historia impresionante, grandes actuaciones y que deja pensando mucho a la audiencia sobre esos temas raciales. Yo por eso a esta película le doy un 3.5 de 5 y los invito a que la vean y me digan qué tal les pareció aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto que se suscriban a este canal, le den like al video y que sigan todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como E-Trip News. Yo soy Eduardo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!